¿Por qué la gente está tan obsesionada con los ingresos pasivos? La respuesta es porque despierta un deseo en nuestro interior, un deseo de libertad. Libertad de poder despertarnos a la hora que queramos, libertad de poder viajar a donde sea que queramos y libertad también de poder comprarnos lo que sea que queramos. En este video les voy a enseñar las 5 mejores formas de generar ingresos pasivos para 2023. Pero antes de empezar voy a advertirte algo, los ingresos pasivos no son como nos los han vendido ya que ningún ingreso es 100% pasivo, eso no existe. Algunos ingresos pasivos van a ser un poco más activos que otros, ninguno es 100% pasivo. Es como el cultivo, primero tenemos que plantar las semillas para después poder cosechar y disfrutar de estos frutos durante los próximos años. Las primeras 3 estrategias de ingresos pasivos que te voy a enseñar son un poco más activas al inicio, van a requerir que les dediques tiempo, pero una vez que la bola de nieve empieza a crecer van a convertirse cada vez en ingresos más pasivos de lo que eran antes. Así que vamos a comenzar. La primera forma de generar ingresos pasivos en 2023 es a través de crear un curso digital. Y mucha gente me va a decir, oye Dan, pero no tengo ninguna plataforma sobre la cual pueda montar un curso o no tengo tanta gente conocida que me pueda comprar el curso. Y la respuesta es que puedes utilizar alguna plataforma como por ejemplo Hotmart, Udemy, Skillshare y un sinfín más opciones que hay en internet, las cuales tú puedes googlear para encontrar y que te permitirán a ti que una vez que ya tengas el contenido grabado, puedas subirlo a esta plataforma donde va a quedarse almacenado y donde la gente que adquiera tu curso va a poder visualizarlo en el orden correcto y de la manera que tú quieres que ellos lo visualicen. Y para el tema de la gente que te lo compre es la misma respuesta. A través de estas plataformas como Hotmart, Udemy, Skillshare, etcétera, tú puedes publicar cualquier curso y va a haber ahí cientos de miles de personas todos los días buscando cursos de diferentes temas. Obviamente es un curso en el cual tú seas un experto para que te puedas posicionar de la manera correcta que la gente llegue a tu curso y te lo pueda comprar. Como dato curioso, el curso más vendido en la historia es un curso de Excel. Literalmente un curso para aprender a usar Excel es el curso más vendido en la historia del internet. Con este curso generaron millones y millones de dólares y tú puedes hacer lo mismo con alguna habilidad que tú poseas y que puedas compartir al mundo a cambio obviamente de que compren este curso que tú acabas de crear. La segunda manera es a través del affiliate marketing o marketing de afiliados. Para esto tú te vas a apalancar de los productos o servicios que alguien más ya haya creado. Por ejemplo, Amazon tiene el programa de afiliados más grande del mundo que se llama Amazon Affiliate Marketing. Por ejemplo, tú puedes crear una cuenta de TikTok o un blog donde hables de temas de audio, temas de iluminación, temas de video. En esos temas tú vas a hacer reseñas de productos, por ejemplo, de este micrófono, de la cámara que me está grabando, de las luces que me están dando iluminación y tú vas a poner un link de referidos en tu perfil de TikTok o en tu blog donde la gente va a poder picarle, va a llegar a Amazon y va a poder adquirir los productos que tú les estás recomendando. De esta manera, cada vez que alguien compre el micrófono con el que yo estoy hablando o la cámara que yo estoy usando y que recomendé a través de mi blog o de mi cuenta de TikTok, cada venta que se genere, Amazon va a cortar un porcentaje de sus utilidades para dártelas a ti a cambio de que tú hayas conseguido esa venta a través de tu blog o de tu cuenta de TikTok. Y de esta manera puedes generar miles de dólares mensuales a través del Affiliate Marketing. Por ejemplo, yo utilizo un exchange de futuros que se llama BingX para hacer trading de criptomonedas y a través de BingX, cada que alguien se registra con mi liga de referidos y hace trading, yo me quedo un porcentaje de las comisiones de transacción que cobra la plataforma. Por ejemplo, yo en BingX, con mi liga de marketing de referidos, estoy generando 600 dólares al mes o el equivalente a 20 dólares diarios por únicamente compartir en mis videos de YouTube una liga para que la gente se registre en BingX o a través de mis historias de Instagram. Y de esta manera, prácticamente casi 100% pasivo, estoy generando 20 dólares diarios sin hacer nada, más que haber promovido en algún momento la liga para registrarse. La tercera manera de generar ingresos pasivos es a través de crear un canal de YouTube o un podcast en Spotify. Spotify te paga aproximadamente 4 dólares cada mil views. Y, por ejemplo, YouTube, dependiendo de tu nicho, te puede estar pagando entre un dólar hasta incluso decenas de dólares por cada mil reproducciones que tú tengas en tus videos. Personalmente, YouTube me paga entre 4 y 7 dólares cada mil views. Entonces, si el video que estás viendo actualmente llegara a tener, por ejemplo, mil views, me estarían pagando 7 dólares por haber hecho este video. Pero si mi cuenta empieza a crecer y empiezo a tener un promedio de 10 mil views por video, entonces estaremos hablando de 70 dólares por video. Y si subo, por ejemplo, unos 10 videos al mes, ya estará generando 700 dólares todos los meses por grabar un video, el cual va a continuar teniendo reproducciones por múltiples semanas, meses o incluso años. Y a mí me va a estar llegando constantemente un ingreso prácticamente pasivo. Sí, en estas tres primeras maneras de generar ingresos pasivos, al inicio vas a requerir que le dediques tiempo y van a ser un poco más activos. Pero eventualmente, como mencioné, conforme vaya creciendo la bola de nieve, cada vez se va a convertir en un ingreso más y más pasivo con el tiempo. Para esta forma de ingresos pasivos, en lugar de dedicarle tiempo al inicio como en las primeras, a esta vas a requerir dedicarle una gran inversión al inicio. Por ejemplo, en el caso de bienes raíces, tú tendrías que adquirir una propiedad, ya sea un departamento, un local comercial, una bodega industrial o incluso una casa. Y tú vas a utilizar este activo que acabas de comprar para generar ingresos pasivos a través de la renta. Y hay dos maneras de hacerlo. La primera es una renta fija en la cual tú vas a rentar, por ejemplo, una casa durante dos años a una familia y tú tienes un contrato de dos años al cual vas a estar rentándole a la misma persona esa propiedad y te vas a estar pagando mensualmente por vivir dentro de tu inmueble. Y la segunda es un poco más activa, ya que para esta involucras poner tu propiedad en Airbnb, por ejemplo, para rentas vacacionales. En lugar de que la tengas rentada durante dos años, vas a estarla rentando únicamente los fines de semana, pero a través de rentarla para renta vacacional, el ingreso que tú puedes generar anualmente es superior generalmente al de una renta fija. Por ejemplo, una renta fija de un departamento normal podría ser de entre un 5% hasta un 7%. Y de una renta vacacional podría ser entre un 7% a un 10% e incluso más dependiendo de la zona y qué tan turística sea. Y una recomendación personal es que te fijes muy bien en qué clase de activo vas a comprar para utilizar un modelo de rentas. Por ejemplo, una casa es lo que peor rentabilidad te va a dar, en promedio entre un 4% a un 5% anual. Eso ni siquiera supera la inflación, en estos momentos al menos. Por ejemplo, un departamento te da un poco más, un departamento ya te da entre un 6-7%. En un lugar turístico a través de Airbnb, por ejemplo, te puede dar tal vez un 10%. Un local comercial para que alguien ponga un negocio te puede estar dando entre un 10-12% probablemente. Y otra opción, como por ejemplo una bodega industrial, ya te puede estar dando márgenes más altos, por ejemplo, entre un 15% hasta un 20%. Y otra clave a tener en cuenta es que la mayor ganancia sucede en el momento de la compra del activo. Por ejemplo, tú puedes comprar un activo en preventa. Si un departamento normalmente está valorado en 4 millones de pesos o 200 mil dólares, tú lo adquieres en preventa, tal vez puedas comprar una propiedad del valor equivalente, pero con un descuento de hasta un 20-30% por haberlo comprado a un desarrollador en una etapa de preventa. Entonces, en lugar de comprarte el departamento que ya está construido y que te cuesta 4 millones de pesos o 200 mil dólares, mejor compras en el desarrollo de al lado, que está todavía en proceso de construcción, que es del mismo tamaño, de las mismas características, pero en lugar de que te cueste los 200 mil dólares, por estar en preventa te lo van a estar vendiendo en 140 mil, 150 mil dólares, pero cuando ya se ha construido, va a valer lo mismo que el que ya está construido. Entonces, una ventaja es poder comprar propiedades en preventas o la otra es simplemente tirando ofertas muy agresivas a alguien que ya tiene una propiedad en venta que ya está construida. Por ejemplo, puedes tirarle ofertas al departamento que ya se ha construido de 4 millones, le tiras ofertas de 3 millones de pesos. Entonces, en lugar de ofrecerle 200 mil dólares, le ofrece 150 mil. Mucha gente te va a mandar muy lejos por ofrecerles tan poco, pero va a haber una que otra persona que necesita esa liquidez en el momento o que está pasando por dificultades económicas, va a aceptar la oferta que le está haciendo y tú vas a haber logrado una excelente inversión por haberle negociado el precio. Y la quinta forma de generar ingresos pasivos es a través de inversiones en cualquiera de estas tres opciones. La primera es invertir en acciones de empresas que paguen dividendos. Tú puedes comprar acciones de empresas que cotizan en bolsa y te vas a convertir en dueño de un porcentaje pequeño de esa empresa por cada acción que tú tengas. Y ciertas empresas, al final del año, debido a su política de dividendos, deciden repartir las utilidades entre los inversionistas, es decir, entre cada persona que tiene acciones de la empresa. Entonces, si la empresa generó un billón de dólares, al final del año reparten ese billón de dólares entre todos los accionistas de la empresa. La primera es invertir en acciones de empresas que paguen dividendos. Tú, cuando inviertes en acciones de una empresa, te conviertes en dueño de un porcentaje muy pequeño. Y algunas empresas, como por ejemplo Coca-Cola, cada que acaba el año y generan utilidades, deciden repartir esas utilidades entre las personas que son sus accionistas o sus inversionistas. Por ejemplo, en el caso de Coca-Cola, te están pagando 2.88% anual del valor de la acción. Actualmente una acción de Coca-Cola, actualmente una acción de Coca-Cola, vale aproximadamente 57 dólares. Entonces, te van a estar pagando el 2.88% de 57 dólares. Entonces, por cada acción que tengas en Coca-Cola, te van a estar pagando 1.64 dólares al año. Parecerá poco, pero además del dividendo que te van a estar pagando anualmente, también esta acción es muy probable que siga creciendo en cuanto a su valor. Por lo cual vas a generar una ganancia a través de la apreciación de la acción como de la renta que te van a estar pagando trimestralmente. Porque el pago de dividendos es cada 3 meses. Entonces, tú al año vas a estar generando 2.88, pero se va a dividir en 4 pagos que te van a hacer una vez cada trimestre. Entonces, si tuvieras, por ejemplo, 10.000 dólares en Coca-Cola, te estarían pagando 280 dólares al año de dividendos. La segunda manera es a través del staking de criptomonedas. El staking consiste en que tú vas a delegar tus criptomonedas para que se pongan a validar transacciones de su blockchain. Por ejemplo, Ethereum te va a estar pagando en staking entre un 5 hasta incluso un 10% anual del capital que tú hayas aportado. Si tú aportas, por ejemplo, 10 Ethereum, tú vas a estar generando entre 0.5 y un Ethereum cada año de manera pasiva, únicamente por haber puesto tus Ethereum en staking para que ayuden en la validación de transacciones de su blockchain. Esto es algo muy similar a los dividendos de las acciones de empresas, pero en este caso con el uso de criptomonedas. Y la tercera opción es invertir o comprar deuda gubernamental, como por ejemplo podrían ser los bonos o los CETES. En este caso, tú le estás prestando dinero al gobierno. En México, por ejemplo, tú puedes invertir en CETES y actualmente puedes estar ganando entre un 10 a incluso 11% anual por prestarle tu dinero al gobierno. Y por ejemplo, la inversión en CETES o en los bonos es considerada una de las inversiones más seguras que existen y de las inversiones que menor riesgo puedes llegar a tener. Cualquiera de estas formas de ingresos pasivos puede generarte un muy buen ingreso mensual que pague por tu estilo de vida. Pero el secreto y el lugar donde se hace de verdadero dinero es a través de emprender o crear un negocio digital, los cuales tienen el potencial de generarte hasta 100 mil dólares anuales o incluso muchísimo más sin ningún problema. Y para tu suerte, hace un par de semanas te subí un video a este canal de YouTube donde te revelan los 5 mejores negocios que puedes empezar el día de hoy sin conocimientos previos, sin inversión inicial, con los cuales puedes generar hasta 100 mil dólares o más cada año. Así que si quieres seguir y checar ese video para aprender a cómo generar dinero de verdad, te dejo el link en la descripción de este video. No te lo pierdas y nos vemos en el próximo video. No olvides darle like, suscribirte y dejarme un comentario de qué puedo mejorar o qué te gustaría ver más en este canal. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!